Carabineros de la Primera Comisaría de Angol junto a la Patrulla Antiavigiatos de la Prefectura de Mayeco recuperaron 28 animales que habían sido sustraídos del sector de Alboyanco de la Comuna de Angol. Alrededor de las 20.15 horas del día de ayer, a raíz de un llamado telefónico al nivel 1-3-3 personal territorial de la Primera Comisaría, en conjunto con la Patrulla Antiavigiatos se trasladaron al sector de la Parcela 1 Alboyanco de la Colonia Manuel Rodríguez con la finalidad de verificar un delito de avigiato, procediendo en forma inmediata a la búsqueda de los animales recuperando la totalidad de estos, que eran 28, los cuales se encontraban en buenas condiciones físicas y de salud por lo que de igual forma se realizó la denuncia del Ministerio Público que corresponde. Este fue un importante trabajo realizado, como usted dice, por carabineros recuperar estos animales en tiempo récord. Sí, efectivamente, la respuesta fue inmediata, pudiendo recuperar en alrededor de 40 minutos los animales. Este también es un monto millonario para la pérdida de estos animales para el propietario. Efectivamente, el afectado está bastante contento con el trabajo que se realizó y la recuperación de sus animales. La denuncia fue realizada a la Central de Comunicaciones de Carabineros pasada las 20 horas del día domingo. Este procedimiento resultó positivo ante la medianoche, siendo encontrados los 28 vacunos a 6 kilómetros del lugar sustraído.